¿Cuáles son los primeros partidos en Sevilla? Yo bastante buena imagen y tuvimos opciones de ganar. También es verdad que no hemos sumado ningún punto y está claro que hay que mejorar fuera. Pero bueno, yo creo que el juego no ha sido malo en estos partidos fuera, sabiendo que hay que mejorar, pero hay que seguir en esa línea y ir mejorando los detalles. Yo creo que sí está cerca. No hemos sumado ningún punto hasta ahora, pero como he dicho antes, tanto en Sevilla como en Valencia pudimos saber, no sé si ganar, pero por lo menos sumar. Yo creo que a veces también es importante saber empatar. Yo creo que por lo menos un poco sí se calmaría el asunto. Yo creo que lo importante son los puntos al final. Aunque juegues bien o juegues mal, yo creo que lo más importante son los puntos y está claro que ahora primero toca el partido del Atlético en casa, que es difícil, pero bueno, en casa también estamos bien. Y luego el siguiente partido fuera sí tenemos ganas de sumar y un poco cortar esta racha. Está claro que cuando fuera no sumas, pues siempre tienes un punto extra de presión en casa. Pero bueno, yo creo que estamos conviviendo con ello. Yo creo que hay que llevarlo con tranquilidad. En casa yo creo que estamos bien. Hemos hecho, aparte de ganar los tres partidos, buenos partidos, sobre todo yo creo que contra el Atlético hicimos muy buen partido y sabemos que el Atlético está en una gran forma. Pero bueno, nosotros también en casa estamos bien y va a ser un partido bonito y a ver si conseguimos los tres puntos. Sí, está claro que el Atlético pues tiene grandes jugadores, ¿no? Siempre ha tenido, pero yo creo que desde que ha venido Simeone pues sí tienen un punto más de, pues no sé cómo llamarlo, pues agresividad. Sí, al final están sumando muchos puntos. El año pasado también ganaron títulos. Yo creo que el Atlético está muy bien, pero bueno, como antes he dicho, nosotros también estamos bien en casa y no creo que sea fácil para ello sumar en la nota. No, temor, ¿no? Al final está claro que son partidos difíciles, pero a la vez son partidos bonitos, ¿no? También es una motivación ganar al Atlético con nuestra gente. Yo creo que es un partido bonito para jugar y bonito para ganar, ¿no? Si se gana.